a cumbia ah no ah bueno hasta aquí el vídeo de youtube espero que les haya gustado 10 minutos de red vs blue mucho mucho mucha acción mucho subido de nivel mucho sexo y pues si quieren más vídeos así de que jugamos en creativo denle like al vídeo si se me hace let's fucking go como a darle ok ya está ya terminé el vídeo como subió a nivel 200 en dos días a ver a ver este tema fue un triquitra